Bueno, al final le he cogido el gusto de hacer vlog de viaje, así que esta semana os llevo conmigo a Puglia, en el sur de Italia, justo el tacón, pues aquí estamos, vamos a hacer un tour por la región, y bueno, ayer llegamos a Bari, pasamos toda la tarde ahí, la verdad es que no he grabado mucho, pero bueno, he grabado un poquito ahí, y la verdad es que me ha encantado, porque no, o sea, no me esperaba esto, me esperaba como en la capital de región, no, en una ciudad, y al final la parte histórica era como un pueblo, la gente estaba afuera, con las sillas, comiendo, hablando, como si fuera un pueblo con pocos habitantes, y que de repente había una calle que separaba el casco histórico al centro de la ciudad, y era como otra ciudad completamente diferente, mucho más moderna, así que la verdad es que me ha sorprendido mucho. Bueno, y ahora estoy dando un paseo por el puerto y es precioso, mirad. Y nada, esta mañana hemos ido a Poliñano Amare, que es un pequeño pueblo ahí costero que está muy bien, o sea, a mí me encantó, con muchas calles pequeñas, súper, súper típicas del sur de Italia, y la verdad es que es que ha sido una pasada. Y luego tenían unas calas, a ver, una que era muy típica de aquí, que bueno, estaba petada de gente, y luego había otra donde hemos ido, y la verdad es que estaba muy bien, había menos gente, y había sitios para saltar, así que la verdad es que ha estado muy guay. Y ahora pues, aquí estoy en Monopoly, que hemos cogido un tren, que está cinco minutos en tren de Poliñano Amare, y nada, que hemos dado una vuelta por el pueblo, nos hemos bañado también en dos sitios distintos, que la verdad es que hay unas calas muy bonitas. Y ahora pues nada, en el puerto, vamos a ir a cenar, bueno, la comida aquí obviamente una pasada, me está encantando. Bueno, ya llevamos dos días y ya llevo dos pizzas, o sea que bueno, hemos empezado un poquito mal, pero bueno, es que me encantan, y bueno, a ver lo que cenamos esta noche. Y bueno, para el resto del tour, ¿qué vamos a hacer? Iremos luego más al sur, a Leche, e iremos por zonas de ahí, que ya, bueno, ya los veréis más adelante, que no voy a hacer spoiler, y nada, luego ya subiremos más por el oeste, y volveremos después a Brindisi. Así que eso es el plan, pero bueno, os doy más información, así seguid viendo este vídeo. Y bueno, por la noche en Monopoly, por casualidad había un concierto de música clásica, y bueno, lo vimos por la tarde, así que yo busqué por internet, y encontré plazas gratuitas para ver el concierto, y la verdad es que fue una pasada. Y bueno, os voy a dejar un vídeo ahora. Y bueno, una pasada, la verdad es que nos lo pasamos genial. Fue, o sea, de casualidad, y eso es lo que más mola, ¿no? Que fue un concierto de la orquesta filarmónica del conservatorio regional de Puglia, y muy guay, muy guay. Y nada, luego al día siguiente nos fuimos a Leche. O sea, primero pasamos por Brindisi, fuimos en tren para recoger el coche de alquiler, porque lo cogimos ahí, y de ahí fuimos a Leche para ver la ciudad, y la verdad es que nos ha sorprendido bastante esta ciudad, porque, a ver, yo no tenía ninguna expectativa, pero la verdad es que estaba muy bien. Y tiene un encanto especial. Y luego las calles son calles pequeñas, un poco, parecido un poco a un pequeño pueblo, pero luego es que hay muchísima vida, muchísima gente, y muchas plazas, muchas iglesias. Hay una iglesia en cada esquina, y la verdad es que nos ha encantado mucho. Pasamos pues toda la tarde y la noche por ahí. Y luego al día siguiente fuimos a la playa San Andrea, y a las torres San Andrea, que la verdad es que es un sitio espectacular. O sea, es un sitio que se ve mucho en las fotos, cuando se buscan fotos de Puglia, y la verdad es que es muy muy bonito. Pasamos el día ahí, y hay muchos sitios para saltar, para hacer buceo, y bueno, la verdad es que es un sitio muy muy bonito. O sea, para sacar vídeos y fotos, una pasada, pero vamos, que para disfrutar y tomar el sol está muy bien. Lo único es que no hay muchas playas como tal, son muchas rocas, y está bien. Pero bueno, también hay unas playas bastante cerca, y o sea, que se puede hacer ambos. Se puede, pues lo que hicimos nosotros fue ir por la mañana a la parte bonita, ¿no? Con las torres en el agua y tal, y luego por la tarde ir a una playa con arena para estar ahí. Y bueno, el color del agua, espectacular. O sea, brutal, brutal. Y bueno, hoy nos hemos venido al oeste de Puglia. Estamos en la bahía Porto Ochesareo, que es muy bonito. Pero la verdad es que no hemos tenido mucha suerte hoy, porque ha habido mucho viento, entonces había muchas olas. Entonces el agua no era tan transparente como podría ser, ¿no? Y, pero bueno, a ver, estaba muy bien igualmente, pero bueno, un poco, la parte un poco negativa, ¿no? Pero, pero bueno, estaremos hoy, bueno, estamos hoy aquí, mañana, también por la mañana, y no dan viento mañana, así que espero poder ver las playas bonitas de la zona, porque es que hay unas playas preciosas, y la verdad, pues que se disfruta más sin las olas. Acabamos de llegar a Martina Franca. Al final, esta mañana hemos estado en la playa, y bueno, no hemos tenido suerte con las olas, había mucho viento, así que no sé, no hemos podido disfrutar de la playa como habríamos querido, pero bueno, estaba muy bien el agua, estaba muy buena, así que al final genial. Y bueno, estamos en el alojamiento, que es enorme, o sea, aquí hay una habitación, que da luego a otra, que está, bueno, aquí. Bueno, total, no os voy a hacer un tour, porque tampoco es para tanto, es, a ver, es bonito, eso sí, que es muy, es muy bonito. Y luego da una plaza, súper chula, os enseño. Así que, que muy guay, súper tranquilo, no se escucha nada, bueno, ahora está la ventana abierta, luego se escucha un poquito, pero bueno. Y nada, vamos a quedarnos por aquí, hoy, esta tarde, no sé, bueno, ya son las cinco y media, así que es un poco tarde ya, pero bueno, tarde, entre comillas. Y nada, ya mañana iremos a Alvero Benlo, lo coro tondo, e os tuni si nos da tiempo, y luego ya de camino al aeropuerto, pero bueno. ¡Gracias! 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 Pues nada, ya toca despedirse de la pulia, la verdad es que nos ha encantado mucho. Está muy bien porque tiene un contraste entre los pueblos del interior, los pueblos de costa y luego pues toda la parte de playa, que son playas preciosas, con agua súper transparente, así que la verdad es que, bueno, yo os le recomiendo 100%. Espero que este vídeo os haya ayudado un poquito, si queréis ir o si estabais pensando en ir, pues si he podido confirmar lo que queréis hacer, pero vamos, yo os lo recomiendo. Y también está toda la parte norte, que no hemos hecho, pero bueno, es que es demasiado, es que es muy muy grande, así que ya será para otra vez, pero bueno, espero que os haya gustado. Si ya habéis estado en pulia, pues dejad en comentario vuestro sitio favorito, y si no habéis ido todavía, dejad en comentario dónde queréis ir, o sea, lo que habéis visto en este vídeo o lo que conocéis ya de pulia. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!